El clamor en toda España contra Pedro Sánchez y su amnistía ha sido abrumador. Todas las ciudades han salido a la calle. Se han visto protestas hasta en Londres y París. Esto ya no lo para nadie. Pero sin duda donde estaban puestos todos los ojos era en Madrid, donde el presidente del PP Alberto Núñez Feijó ha dicho este domingo ante 80.000 manifestantes congregados en la Puerta del Sol que la mayoría de españoles ya no es silenciosa contra la ley de amnistía que permitirá la investidura de Pedro Sánchez y que protestarán hasta que haya elecciones. Gracias. Muchas gracias a todos los ciudadanos que hoy están en las plazas de las capitales de España, a esos miles y miles de ciudadanos que libremente han salido a las calles, a las plazas de las 52 capitales de nuestro país. Gracias por venir. Sé que no lo hacéis solo por el Partido Popular, que es el que ha convocado estas concentraciones. Sé también que no acudís solo los votantes del Partido Popular, que gracias a ellos hemos ganado las elecciones y el Partido Socialista ha perdido las elecciones. Sé que esto va mucho más allá de partidos. Esto va mucho más allá de quién ha votado a quién el 23 de julio. Esto traspasa partidos políticos o militancias activas. Sé que hoy estáis aquí porque tenéis principios que no estáis dispuestos a que os los arrebaten. Y sé que estamos aquí, estáis aquí, porque os importa el país, el país donde nacisteis, el país donde vivimos y el país que queremos. Estamos aquí por todo eso. Yo quiero que todos vosotros sepáis que vamos a estar a vuestro lado. Por supuesto, yo no voy a fallar a los votantes porque nunca mentiré a los españoles. Y a mis votantes y a los demás tampoco. No nos votaron para que les mintamos. Pero, sobre todo, no voy a fallar a nuestro país. No el país que han estado inventando a puerta cerrada de dos en dos, sino a España, al país de todos, al país que tiene siglos de historia y que es nuestra historia. Amigos, hoy es una jornada histórica. me decía el presidente Aznar y quiero agradecer aquí su presencia. Me decía que es la primera vez que el Partido Popular convoca a todos los españoles en todas las capitales de provincia de la Nación. Son cientos de miles, pues, los españoles que están en las calles. Son millones de españoles los que están pendientes de lo que aquí suceda. Y tenemos también la atención de buena parte del mundo, especialmente de Europa, que sufre el infortunio de que su presidente de turno sea el que quiere romper la convivencia en este país europeo, en esta España de todos. Ahora bien, quiero dar un mensaje muy claro que resume lo que está sucediendo en España. España va a tener a un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios pagada con los impuestos de los españoles. Esto es lo que está pasando en España y nada más y nada menos. Amigos, España, el presidente del Gobierno de España no puede ser objeto de una compraventa. Los españoles no admitimos que la presidencia del Gobierno sea una compraventa. Los españoles queremos democracia, queremos igualdad, queremos justicia y queremos dignidad. Eso es la presidencia del Gobierno de España. La libertad, la justicia, la dignidad y la igualdad de todos los españoles. Lo demás no es nada y mucho menos la presidencia del Gobierno de nuestro país. Amigos, ¡Efectivamente, España no se ha vendido nunca y han querido ocultar que han perdido las elecciones! Nunca antes en España ha sido presidente del Gobierno el que perdía las elecciones. Siempre el presidente del Gobierno es el que ha ganado las elecciones. Hasta Pedro Sánchez, a partir de ahí, queridos amigos, ya da igual perder que ganar. Nosotros estaremos orgullosos en el lugar donde nos ponga España, pero lo estaremos después de haber ganado las elecciones y eso no nos lo pueden quitar. Tampoco eso nos lo pueden quitar. Han querido arrinconar a 11 millones de españoles que votaron cambio. han querido señalar a todos los que no le demos la razón, pero también a sus votantes y a sus dirigentes históricos. Han querido disimular engaños con más engaños para que nadie se entere del gran engaño en el que han construido. Y ahora ahora insultan a la mayoría cívica que defienda la democracia y la dignidad. Este país, queridos amigos, no es un país de cobardes, es un país de valientes, pero valientes con respeto, con serenidad, con firmeza, que es la democracia, la serenidad, la firmeza y las convicciones. Eso es y no otra cosa. Amigos, están pretendiendo hacernos pasar como una minoría violenta que se dedica a destrozar y a reventar las manifestaciones. Y decimos no. Nosotros estamos con el cumplimiento de la ley y las manifestaciones legales se pueden hacer en cualquier lugar de España. nosotros estamos defendiendo a la policía, a la Guardia Civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las manifestaciones. Son ellos los que no cumplen la ley y son ellos los que utilizan la Guardia Civil y la policía. Son ellos, pues, los que van a aprobar la amnistía contra las leyes y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y nosotros nos oponemos. ¿Sabéis por qué? Porque defendemos un Estado de derecho, porque defendemos la democracia y por todo esto decimos no a la amnistía, no a la impunidad, no a la desigualdad. Sí a una España de ciudadanos libres e iguales y con futuro. Lo seguirán intentando, pero que sepan que no nos van a intimidar ni con sus desprecios ni con sus descalificaciones. Esta mayoría de españoles ya no es silenciosa, no nos van a frenar, en defensa de la igualdad de los españoles, no nos van a parar en la reivindicación de nuestros derechos y de nuestras libertades, no vamos a renunciar a ninguna conquista democrática, vamos a seguir, no nos vamos a callar, no nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar, porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado, ¿por qué le tenemos miedo a unas elecciones? ¿por qué le tienen miedo a las urnas? Los españoles tenemos derecho a opinar con toda la información y con toda la verdad que se nos ha hurtado. Lo que se votará en el Congreso de los Diputados esta semana será lo contrario de lo que hemos votado en las urnas por primera vez en la historia de España lamentablemente lamentablemente la única mayoría real que ha conseguido el candidato socialista es unir a millones de españoles diferentes de lugares distintos de sexo de raza de edad diferente de ideología diferente de voto diferente desde el partido socialista hasta Vox eso es lo único que han conseguido unir a toda esta gente para decir que no estamos dispuestos a dar un solo paso atrás en lo que hemos conseguido de convivencia en los últimos 45 años no estamos dispuestos a ello muchos militantes de partidos distintos al nuestro tampoco están dispuestos amigos lo único que ha conseguido unir el candidato socialista es a los que defendemos la igualdad de todos los españoles ante la ley ante los presupuestos del estado ante la justicia y ante el gobierno que ha de ser de todos porque que no se confundan que no nos confundan no han sido las urnas no han sido las urnas es la codicia es la codicia de un ciudadano la que nos ha traído hasta aquí es la codicia de un ciudadano que ha sobredimensionado la representatividad del independentismo con menos del 6% de los votos no pueden decidir por el 100% de los votos de España no se ha visto una cosa igual en ninguna democracia occidental el independentismo tiene menos apoyo popular que nunca pero ha encontrado un atajo la falta de escrúpulos del candidato socialista no seré yo quien defienda el independentismo siempre lo he combatido en mis obligaciones anteriores pero al menos van de cara llaman a las cosas por su nombre exigen la amnistía y el referéndum de autodeterminación Sánchez no su único propósito personal es subestimar la inteligencia de los españoles decir una cosa hacer la contraria pedir el voto para una cosa y ahora hacer la contraria de todo lo que ha dicho durante su carrera política amigos que no llame que no llame convivencia a la connivencia que no llame reconciliación a la sumisión que no llame cambio de opinión a mentir y que no diga que todo lo que hace lo hace en nombre de España porque todo lo que hace lo hace en contra de España ahora ha dicho ha dicho eso de que de la necesidad virtud no hace de sus necesidades personales problemas para los españoles de su avaricia inmoralidad y de su egoísmo humillación pero no podrá podrá decía superar la votación de investidura es probable pero no ha convencido a nadie ¿sabéis por qué? porque los que están dispuestos a votar su investidura lo hace por la falta de convicciones del candidato del Partido Socialista tendrá el voto a favor de los socialistas que le deben su nómina aquellos socialistas que tienen un contrato de trabajo en el Partido Socialista le podrán votar pero hay miles de socialistas que no están de acuerdo con lo que está haciendo miles y miles de socialistas que no tienen un contrato laboral no están de acuerdo con lo que está haciendo su secretario general y tendrá el voto por supuesto de todos los que explícitamente están en contra de España eso por supuesto ¿sabéis por qué? porque su proyecto no es España su proyecto es en sí mismo su proyecto es él y nadie más que él y España es el lugar donde utiliza para hacer su teatrillo político y conseguir volver a ser presidente después de perder amigos que no nos vuelvan a engañar Sánchez no concita ningún acuerdo ni plural ni diverso ni progresista ni transversal ni nada de nada su único mérito es firmar cheques en blanco que tendrán que pagar los españoles con su dignidad con sus impuestos y con sus derechos no nos dejemos engañar queridos amigos me gustaría recordar cómo podemos resumir la historia de nuestro país en los últimos tres o cuatro años queridos amigos no tengáis ninguna duda que si se me ocurriese hacer si se me ocurriese pactar si se me ocurriese acordar lo que está pactando y lo que está acordando con Pedro Sánchez habría una gran huelga general en toda España no tengáis ninguna duda voy a intentar resumir lo que ha sido la España de los últimos años la mentira continuada entregarse a Bildu el partido que no condena los secuestros y heredero de una banda terrorista cambiar presupuestos por presos la financiación ideológica del independentismo hacienda somos todos menos los independentistas la seguridad social somos todos menos los nacionalistas ha seguido el vaciado de las competencias del Estado la amnistía para quienes quisieron pasar por encima de las leyes el borrado de los delitos de corrupción y malversación girar la postura de la Fiscalía después de las elecciones cambiar las leyes a la carta de los que delinquen desigualdad permanente ante la ley sometimiento de la justicia al interés político quebrar la separación de poderes abrir la puerta a los referéndums de secesión privilegios para unos pocos a cambio de perjuicios para todos quien firma esto no tendría que presentar su candidatura quien firma esto tendría que presentar su dimisión él lo hará él no lo hará por supuesto pero lo haremos lo haremos los españoles cívicamente democráticamente ante el abuso de confianza hay un arma muy poderosa la verdad ante el egoísmo hay un arma muy poderosa apoyándonos los unos en los otros y ante la sin razón hay el arma más poderosa que es la razón la fuerza de la razón y por eso con la verdad con el apoyo entre todos y con la razón ganaremos esta batalla ganaremos la batalla de la razón la batalla de la igualdad la batalla de la ley la batalla del estado de derecho España se ha dado la mano hace muchos años hemos caminado juntos durante muchos años hemos hecho grandes cosas durante muchos años y por eso sabemos cómo hacerlo y ante este nuevo proceso de división yo os pido no caer en las provocaciones sino construir un gran proceso de entendimiento como hemos hecho en la transición si en circunstancias más difíciles los españoles hemos demostrado ser capaces de ponernos de acuerdo ahora también lo vamos a demostrar podéis estar seguros por difícil que parezca por todas las dificultades que nos van a poner por los próximos meses haciaos os puedo asegurar que nadie es más que nadie en la España constitucional que nadie es más que nadie por muy presidente del gobierno que uno sea o quiera ser que nadie es más que nadie por muy importante que sea un puñado pequeño de votos en el Congreso y por supuesto nadie es más que nadie cuando España y cuando los españoles nos unimos en un proyecto común nadie es más que nadie cuando España está unida jamás lo ha sido y jamás lo será amigos y amigas desde aquí muchas gracias muchas gracias desde aquí desde estas calles que no se ven el fondo hasta Cibeles que tampoco lo vemos o hasta la castellana o hasta ópera desde aquí quiero deciros y decirle a todos los españoles que hoy han salido a las calles otros que no han salido pero que están igual de preocupados que nosotros aunque no lo digan le quiero decir a todos ellos queridos amigos que tienen alguien en quien confiar que no suestimemos la importancia de la razón que no demos por bueno el tenerla o el no tenerla que no es lo mismo decir la verdad que la mentira que en política se está para que la verdad venza la mentira y la mentira nunca va a poder vencer a la verdad mientras nos dediquemos a defender los intereses de los españoles por eso os digo solo una cosa quien llega con deshonra se irá con deshonra y los españoles recuperaremos nuestra igualdad nuestra libertad y nuestra dignidad ¡Viva la democracia! ¡Viva España! Muchas gracias